¿Cómo costó irse a dormir temprano anoche? Incluso los que nos levantamos temprano. Ah, era, viste, tras la espada y la pared. Querías quedarte a ver la luna en el cielo y también en la pantalla de Tene. Pero no solamente Argentina se vio espectacular, sino desde diferentes partes del mundo durante tres horas. Vamos a repasar algunas de las fotos que capturamos en tene.com.tar y ustedes también pueden entrar. Mira, esto es en Bielorrusia. Esto es en Turets, atrás de una iglesia ortodoxa. Ahí se ve la luna espectacular. En algunos lugares se vio un poquito más naranjita, rosado. En otros lugares no tanto. Esto es en Brighton. Esto es el sureste de Inglaterra. Ahí estamos viendo. Hermosa foto también. Mucha gente que sacó fotos a la noche y las publicó en Instagram, en sus redes sociales y también la mandaron a Tene. Y la gente, qué buena foto. La luna de sangre detrás de un monumento en la Gran Plaza de Bruselas, en Bélgica. Hermosa foto, hermosa foto, claro que sí. Después seguramente a fin de año vamos a ver y que alguna siempre queda en el top ten de las fotos más vistas. El eclipse lunar en Coliguay, en Chile, cerca de acá. ¿Esto dónde es? Ahí vamos a ver. El eclipse lunar visto de la escultura de jirafas fuera del zoológico en Dallas. Esto es Estados Unidos. Texas. Otra más. Vamos a ver qué tenemos. Si querés verlas, si querés compartirlas por WhatsApp con tus amigos, con la familia, tn.com.ar. Buscá la nota. Hermosa también composición. Etapa final del eclipse. Vista debajo de una estatua del Palacio de Justicia. En alguna parte del mundo. Justo lo perdí ahí. En New Jersey. Ahí estamos. Quiero pronunciar los países, pero no me sale como Pepe, ¿viste? Y esto es la luna de sangre en Erten, en Alemania, en Gerten. Ahí está. Mejor dicho. Hermosas fotos todas. Tn.com.ar. Mirá esa qué buena que está. A ver dónde es. Vamos a verla. A ver. En Hall, Inglaterra. Muy buena foto también. Tn.com.ar. Si quieren, las comparten con sus amigos, con sus familiares, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Así que las tienen todas. Bájate la aplicación de Tn. Y si no, también Tn.com.ar. Un montón de lunas en una misma nota. Tn.com.ar.